Música Esta es mi despedida, me voy muy lejos De mis amigos llevo muchos recuerdos Adiós mujer bonita, me voy muy lejos Ay, me voy muy lejos, ay, es un tormento Quisiera confesarle mi despedida Esta es la última copa porque me alejo La estrellita del norte será mi guía No trae timor mi barca de noche y día Ay, de noche y día Ay, de noche y día Sé que dejo sufriendo a mi adorada Por la celda que llevo ya no hay regreso Ay, ya no hay regreso Ay, ya no hay regreso No llevo ni un rencor y sin desprecio Pero no llevo agravios aquí muy dentro Ay, es un tormento Ay, aquí muy dentro Sé que dejo sufriendo a mi adorada Por la celda que llevo Por la celda que llevo ya no hay regreso Ay, ya no hay regreso Ay, ya no hay regreso Ay, ya no hay regreso No llevo ni un rencor y sin desprecio Pero no llevo ni un rencor Pero no llevo agravios aquí muy dentro Yo venga de tu muerte, mi güera Te lo juro Ay, es un tormento Ay, aquí muy dentro